En todo este tipo de proyectos tienes que contar unas cosas y otras las tienes que dejar también ahí para que la gente más o menos las descubra. De hecho, armamos toda una especie de trama, de engaño, para que la gente se enterara de lo que estamos haciendo. Muchas veces tenemos mucho problema para dar a conocer los proyectos que hacemos. Entonces lo que queríamos es que la gente pensara incluso que el grupo había existido. Y entonces, pues, Arrate, la chica aparece aquí, pues eso ahí incluso ya había grabado el mensaje este de San Francisco ya antes de que ni siquiera conociéramos a ningún músico, ¿no? Porque eso nos había parecido una idea muy interesante. Conocemos mucho el documental musical, nos fascina, creemos que es precisamente el antigénero, incluso en el DOXDF lanzar un falso documental, que no es el primero ni será el último, es una especie de sabotear incluso la realidad, ¿no? Yo lo que os quería decir es que muchas veces se exacraliza el documental como si fuera algo ya objetivo por el simple hecho de decir que estamos trabajando la realidad y no la ficción. Y lo que ocurre es que desde el primer momento en el que incluso estás decidiendo qué plano vas a hacer, desde el momento en el que empiezas a pensar cómo vas a editar una entrevista, qué es lo que vas a editar, ya de repente ya estás colocando el elemento subjetivo de la persona que está diciendo todas esas cosas. Es decir, prácticamente, pues, no sé si al final el falso documental es realmente el documental que se toma como cierto, el que nosotros decimos realmente no, nos hemos inventado un montón de cosas, ¿no? Entonces, el proceso de selección de trabajo pues era con, sobre todo con Adri, yo he estado varios años fuera, entonces estaba un poco separado de la escena, ¿no? Y toda la época que estuve trabajando con el serio discográfico de San José, en el que yo me encargaba también de editar grupos, de hacer cursos de producción artística, con un montón de bandas, ya no solamente de País Vasco, ¿no? También produjo un grupo de chicas, precisamente, de Suiza, que se llamaba Alvinín. Pues, la verdad es que era siempre muy apasionante, ¿no? A mí siempre me aportaba mucho, vengo de la pedagogía y no se trata de enseñar, ¿no? Sino de aprender también de la gente con la que estás compartiendo lo que tú conoces o lo que sabes. Entonces, poco a poco ir descubriendo estos grupos así de... Que si ya existían en País Vasco, yo no conocía y tal, pues fue, la verdad es que, muy, muy, muy motivador. Y era un poco, Arat era la persona que trabajaba así, que iba cazando un poco ahí a los grupos y presentándomelos. Entonces, este trabajo que yo lo hicimos, sobre todo en estas tres personas, así de Rodríguez Arato, lo hice yo. Y entonces, pues, la idea de construir todo esto, toda esta trama, pues, fue muy apasionante, porque precisamente fue un juego de complicidades, ¿no? Como he comentado antes, prácticamente toda la escena, toda la gente que aparece en los conciertos, todo el mundo sabía lo que estábamos haciendo, ¿no? Y se guardó, de alguna manera, todo lo que estábamos haciendo para soltar, pues, contar un poco la verdad en el Festival de Cine de San Sebastián. Entonces, ahí ya dijimos, ¿no? No, no, es que esto no lo hemos inventado, simplemente. O sea, piensen ustedes que a veces, muchas veces, cuando le están contando algo, parece que es real igual, ¿no? Y, entonces, pues, la idea de Malcolm McLaren o Andy Warhol, o cosas así, la verdad es que, como, para empezar, el cine, si hay alguna disciplina del arte que es colectiva, eso es el cine, ¿no? En la que participa un montón de gente, en la que se toman en consideración siempre todas las opiniones, aquí estuvimos reescribiendo continuamente todo lo que se decía, según las aportaciones de cada uno, la verdad es que, al final, pues, es un documental que tiene mucha verdad. Y muchas veces, ni siquiera nosotros mismos ya decíamos, ¿no? Quizás está siendo más fuerte igual lo que está ocurriendo en la realidad que en la ficción, ¿no? Entonces, pues, muchas cosas que no se pueden contar, ¿no? Aparece de una manera casi tangencial, incluso, el abandono de una de las chicas, de la primera chica, la primera cantante, quizás, de la banda, contando, pues, como, precisamente, ¿no? Ese agobio perpetuo continuo, ahora que estamos sometidos, que es el de la comunificación inmediata, el de estar grabando absolutamente todo, ¿no? El 2.0, esto, al final, resulta que puede ser también una maldición. Entonces, ella no aguanta esa presión y se va, pero es que, en realidad, padeció una crisis de pánico escénico. No pudo aguantar las cámaras, ella quería superar esto y, entonces, no lo podíamos contar tampoco en la película, simplemente por respeto, ¿no? Lo ya sí nos dijo que lo podríamos contar en sitios como este, por ejemplo, en este tipo de foros, así, pero no quería que apareciera esa en la película, no sabía si le iba a ayudar, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos destrozados, pensamos que la película se caía y, sin embargo, pues, de repente, pues, entre todos dijimos, vamos, pues, vamos a seguir con la película. Entonces, ahí fue cuando llamamos a Tania, que es verdad que estaba en Manchester, vino, es como lo de Nayara o el Pechea, ¿no? Que estamos, la chica que dice que está embarazada, es que nos pasó, es que a las dos semanas de estar ensayando, de repente, yo me dijo, pues, estoy embarazada, y es una buenísima noticia, pero no sé qué va a pasar. Entonces, fue al ginecólogo, el ginecólogo dijo que podía seguir tocando, pero que teníamos que, que a partir de los cinco meses, que mejor que no. Y, entonces, pues, tuvimos que avanzar todo el proceso de grabación de las dos medias en directo para que no lo tocara ya con el periodo de gestación ya muy, muy avanzado, que iba a ser alrededor de los siete meses. Entonces, pues, todo fue un desmadre, ¿no? Pero fue precioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Esa es la solución. Y fue precioso porque entre todos nos apoyábamos y todos queríamos sacar esto adelante, ¿no? Porque sabíamos también que era una manera de provocar un revulsivo en el que la gente se interesara, ya no solamente fuera de persona, en el mismo País Vasco, por todas las nuevas bandas que había, que muchas veces ni siquiera la gente se ha enterado, ¿no? Quedamos un poco mitificadas todas las bandas de los años 80, lo de otra gente que por el recorrido musical que lo estoy haciendo, pues, sí que nos han seguido, pero hay un montón de bandas que prácticamente ni se escuchan ahora, ¿no? Entonces, es una manera de provocar también ese, venga, no ese golpe en la mesa, de decir, incluso esa bufetada, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? Es que me has dado una bufetada con la película porque no conocía ninguno de los grupos que se aparecían ahí. Me la voy a ver otra vez para apuntar los nombres y empezar a meterme ahí interesante un poco más, ¿no? Tú siempre estás influenciando también, ¿no? Entonces, yo he hecho producción artística de muchos grupos. En México hice completamente la producción artística de Tijuana, ¿no? En el año 95. De la ley, es un disco que produjo yo. O sea, me vine al DF, estuve con ellos, fuimos a Tijuana, me los llevo a País Vasco. Entonces, siempre estás... Hay mucho de tú mismo, ¿no? O sea, tú estás transformando al grupo, pero brutalmente estás transformando a mí. Esa es la idea general que yo tengo. Y entonces, pues, la verdad es que cualquier otro grupo que venga también, ya no solamente a nivel artístico, sino incluso también cualquier grupo que viene a preguntarme sobre autogestión, pues yo le doy una especie de clase magistral y le digo, ahora decides tú qué es lo que haces. Pero hay un montón de... Serios discográficos, plataformas también de autogestión porque muchos han pasado por la escuela de mi casa. Eso es para... Y entonces, lo que se hacía era ocupar un local, se autogestionaba y se intentaba defender, por supuesto, ante cualquier desalojo. Y entonces, pues, llegábamos, danos grupos, tocábamos, se hacían un montón de talleres, eran realmente espacios en los que la gente se podía formar y podía aprender sobre cualquier cuestión de la vida que no se pudiera dar precisamente en otros lados. Entonces, estos fueron los Gasteches y son espacios que muchos de ellos todavía se siguen manteniendo hasta hoy en día. También se puede decir que hay otros espacios también, se podría decir que ya no son autogestionados, que serían privados, pero que surgieron precisamente de toda esa explosión de los Gasteches. Ya puede ser, por ejemplo, un café en Chocquia de Bilbao, que es un espacio, un club, se podría decir, pero que viene de toda esa experiencia. Las fábricas de relación también que se encuentran en otros países, en otros pueblos. Y... O ya sé, incluso hasta el mismo Bukowski, en San Sebastián, en el que toda esta gente participó de ese movimiento de los años 80, y después se crearon un espacio pequeñito para que la gente pudiera tocar, ¿no? Es el local de San Sebastián de Díaz que se está tocando. O incluso el mismo que el ARRE también, en San Andrea. O sea, toda esa gente viene de ese movimiento, ante las dificultades que había para poder mantener esos espacios autogestionados tras todos los desalocos, pues montan una asociación, esa asociación se encarga de mantener también el local, y en ese local se ofrece un espacio para que los grupos puedan tocar. No hay una influencia de nada, ya le pueden llamar mentiroso rápidamente. Y borde, además. Porque vamos, es pertencioso. Y no puedo más. Porque sería obviamente una mentira, ¿no? O sea, todos somos producto de todo lo que hemos ido escuchando, tanto en la música como en el cine, con la disciplina del arte. Todos somos producto. Lo que creamos siempre es producto, es reflejo de todo lo que hemos ido viendo. Concretamente, por ejemplo, en la película que estás contando de Bobadi, pues precisamente también ahí utiliza ese truco del falso documental. Está basado en hechos reales. Pero a mí eso basado en hechos reales pues es una gracia, no dices, bueno, vale. Pero todo está inventado. O sea, todos los actores, todo. Pero si no me ha roto, todos los grupos son reales. Entonces es una manera, para los que no la conocen, es una manera de acercarse precisamente a toda la escena musical de Teherán. en Irán, entonces pues lo que construyes alrededor de... O sea, para mostrar toda la música esa, ya sea, sobre todo música joven, pero sea música pop, sea música rap, sea música popular mezclada con distintas tendencias más actuales, lo que hace es inventar pues como dos chicos quieren conseguir una visa, incluso luego el grupo también para tocar fuera. Entonces hay una trama alrededor que hace mucho más llegadero también. Es una manera de mostrar el documental de una manera yo creo que más interesante incluso. A veces se suele decirme, bueno, es que a mí no me gusta el documental porque la gente lo une con esos documentales que no sé si se echan aquí también a las tardes de naturaleza, de que salen de repente las tortugas, o los... La que se le llaman la doca hamburguesa. Doca hamburguesa. Ya, entonces, bueno, pues la verdad es que la idea del documental está evolucionando también de una manera tan rápida y tan interesante además que está contaminando también precisamente lo que son las películas de ficción. Bueno, no sé si llegaron a ver ustedes una película que fue District 9, que era sobre Suráfrica, como lo llamamos, alienígenas. Y entonces, pues incluso por los mismos negros decían que si por lo menos fueran, si fueran ránicos, pues que son de otro planeta. Entonces es una manera también de provocar una discusión alrededor de lo que es el racismo. Muy, muy interesante una película de ficción pero que estaba rodada como si fuera un documental, incluso con entrevistas a personas. Pero pues yo desde que les vi que llegar ya no me cayeron bien. A mí me cayeron bien unos pero yo nunca he sido racista. Entonces era como muy estereotipado todo y era una película magnífica. Y con el tema de este documental, por ejemplo, él utiliza ese truco. Pero yo tengo otros documentales quizás más cercanos a este. Hay uno que a muchos que lo habrán visto aquí además. A muchos les ha recordado este documental también pues a un documental que utiliza precisamente todas las trampas de falso documental que es el documental de Banksy, por supuesto. Exit for the Giftshot pues es un documental también copia de otro documental que hizo antes Orson Welles que era F for Fake incluso utilizando el mismo francés y todo. Falsificador. Y entonces pues este documental tiene algo parecido con un... Tiene mucho parecido yo creo también, ¿no? O sea, es una persona que va grabando cosas y de repente está todo el material y luego cómo lo monta. Pero en este caso hay otro documental que yo siempre lo menciono y que es el documental de Basilio... Miro y Basilio Patino que es un documentalista español que hizo un documental que se llamaba El grito del sur Casas Viejas y trata de una masacre de la Guardia Civil se ocupa del pueblo y los campesinos lo ocupan de intentar autogestionar ya la Guardia Civil provoca una masacre nunca hubo nada de archivo desde este acontecimiento y sin embargo se inventa todo, ¿no? Se inventa incluso imágenes de archivo de un documentalista inglés con la colaboración de unos internacionalistas soviéticos escondieron las latas de repente en una pared en una falsa pared las descubren de repente sale hablando el director de la filmoteca rusa diciendo la dificultad que había tenido en recuperar esas cintas y esto le impactó muchísimo cuando lo vi e incluso salen imágenes por supuesto aficionadas pero las dudaron como si fueras tratar un documental de la masacre de Cuba entonces esta película es una de las grandes influencias pero puedo decir un montón más cuando le contó por ejemplo a Tania todo este proyecto ella enseguida le dijo ah, o sea que esto es venga, vuelve a ver puedes acabar también no pasa nada no, a mí cuando me informó por primera vez de hecho yo no iba a colaborar todavía como cantante de la película no iba a hacer una pequeña colaboración pequeña en uno de los conciertos tal, hablando de qué me había parecido la película o sea, perdón el concierto y cuando me contó la historia lo primero que dije this is a final tab o sea, seguida lo relacioné porque he tratado eso al final la vida de un grupo y todo lo que va surgiendo alrededor o sea, todo lo que va pasando cómo va evolucionando el grupo de los malos rollos tensiones los conciertos y bueno es lo primero que me vino a la cabeza una película documental bastante conocida y eso claro, que he dicho además luego de embargo que empieza a tocar y luego y eso, que el grupo luego de verdad empieza a tocar y pues en el caso de España tratan de editar en un disco pues igual que hemos hecho nosotras o sea, esa es un poco la similitud que he visto entre las dos películas sí, no sé yo mencionaría una última incluso que no me influenció realmente pero que sí tiene algunos puntos en común que es el documental de Metallica no sé si alguien lo vio creo que nos engañan muchísimo ese documental lo presentan como documental está todo falciadísimo pero sí que trata precisamente de esa tensión que hay a la hora de grabar todas las cosas y creo que enseñan lo que quieren por supuesto y incluso las discusiones que tienen entre ellos están preparadísimas pero sí que hay también elementos de en ese documental también se muestran muchas cosas que son reales a los músicos nos molesta muchísimo que al acabar un concierto enseguida ya te venga gente a hacerte fotos o incluso ahora la dificultad que tenemos el problema que de repente cualquier persona te hace cualquier foto ya no puedes hacer el imbécil igual en un momento de euforia o lo que sea porque alguno te saca una foto y te la estás subiendo de repente al Facebook o por ahí y apareces como unos soplaraitas cuando en realidad no lo eres simplemente es un momento de euforia pero ya te lo han sacado ya tanto de Dios o sí pero no quieres que lo refleje que también puede ser efectivamente bueno quiero decir que hay un gran problema que se plantea la intimidad hasta que en un momento podemos entrar en nuestra intimidad que de repente sales hacia ese exhibicionismo que hoy mismo se presenta a las redes sociales desplazarse de un sitio a otro solamente ya pues te cuesta un montón y en este momento precisamente en el país vasco desde que nos arrastraron por la población pues estamos teniendo esa plena crisis y bajaron todos los sueltos y subieron sin embargo todo lo que era costa de vida entonces la manera de arrancar con este documental fue con el crowdfunding o la financiación colectiva lo llamamos nosotros que no es algo nuevo tampoco es algo que nosotros en el país vasco llevamos haciendo también un montón de tiempo yo creo que toda la gente que viene de los movimientos políticos lo conoce lo que sería también la caja de resistencia famosa la gente iba poniendo dinero para cuando se necesitara incluso comprar para hacer una pancarta para comprarse unos bocadillos porque ibas a hacer una noche en vela o lo que sea pues se necesitaba en este caso concretamente pues lo que hacíamos nosotros era más que un crowdfunding incluso ya estábamos proponiendo una venta anticipada precisamente una compra anticipada lo que iba a ser una camiseta un cdílogo el libro de la edición del año que viene y esto nos sirvió de alguna manera financiado quizás el 20% de lo que sea la película para poder arrancar para poder sacar pues todo lo que era sobre todo el grueso del rodaje y después una vez ya que pudimos tener un estreno en cines y justo cuando nos hicieron para el festival de cines a Sebastián pues vino también la televisión vasca que se interesaba a nosotros a pesar de todas las burladas que soltamos sobre la televisión vasca pues es una manera también de para nosotros muy importante porque quizás es meternos en algo que no nos interesa demasiado pero durante cuatro años pues hubo un partido político ilegalizado del País Vasco un partido político que ahora mismo ha tenido el 30% de la representación del País Vasco ahora cuando ha podido presentarse legalmente y en esa época no se pudo presentar porque fue prohibido y entonces pues una especie de gobierno vasco golpista le llamamos nosotros ¿no? por dos partidos antarólicos pero que se unieron precisamente para poder gobernar en País Vasco para poder hacer una política precisamente pues anticultural y entonces cuando nosotros sacábamos mucho la colación todo el tema de la televisión vasca y tal y de repente cuando nos eligieron para el festival de cine de San Sebastián pues se seguían vinieron diciendo que ellos querían comprar los derechos de antena poderla emitir en la televisión más cara y entonces pues fue una fuente de ingresos también pero luego sobre todo la hemos tenido a través de los pases en el cine se estrenó en cines y estuvimos dos semanas en cine que es una especie de proveza para una película de este calibre ¿no? imagínate pues se estaba proyectando esta película justo pues con la última película de 10.000 se estrenó la última encima luego veías los carteles y veías al lado las películas que había ¿no? de producciones o sea fuertes o sea internacionales y dices que sobreviva entre todo esto o sea es un mérito o sea nos colamos nos introducimos ahí no pero sobre todo ese impacto visual ¿no? de lo inmediato que ves ¿no? los carteles en el cine justo y pues nuestra película ahí entre todo eso ¿no? de esas películas esas producciones americanas y dices joder o sea que estemos aquí es un logro si me parece que fue increíble entonces a partir de ahí también tuvimos sesiones y luego se están haciendo muchos pases también en estos sitios de medios colectivos se organizan entonces allá por ejemplo pues la semana pasada ese proyecto de Mañati se hacen pases a cinco dos la entrada que es un precio muy popular porque las entradas del cine cuestan mucho y entonces pues se va recolectando también y se va financiando la película ¡Gracias!